¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Yo Soy de Chihuahua Para todos ustedes esto es Orquesta Caoba El temita famosísimo, te va a doler para ti Orquesta Caoba, el tema que dice si suena así Es una pena que tú seas así Que no te gusta ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre ni yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tardo temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Pa' descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas En ese amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre ni yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tardo temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Pa' descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero ese amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas ¡Oh! Orquesta Caoba Andy Mauri ¡Ajá! Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te besa en la boca mamita Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor ¡Vaya, Bobby! Andy Brooks ¡Ajá! ¡Ajá! Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque ese amor no ha de durarme para siempre Orquesta Caoba ¡Ajá! Para yo soy Chimalhuacán Orquesta Caoba Para ti ¡Ajá! 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 ¡Ajá!